Feijóo ha conseguido superar a Sánchez y quitarle votos a Vox. Tan solo han pasado 15 días desde que Alberto Núñez Feijóo fue nombrado de forma oficial presidente del Partido Popular y ya ha causado efecto en los votantes. Según la última encuesta publicada, el Partido Popular obtendría 27,9% de los votos, dejando en una segunda posición al PSOE, que obtendría entre el 27,2% de los votos. Además, Vox sería la tercera fuerza política con un 17,6% y en cuarto lugar estaría Unidas Podemos con un 11,4%. Sin embargo, todavía falta mucho para las próximas elecciones y estos datos podrían variar.